Nos vamos directo hasta Long Beach en California, desde allí nos acompaña Robert García. Él es alcalde de la ciudad de Long Beach, hoy tiene su última sesión del Consejo Municipal, pero a partir de enero asume como representante a la Cámara Demócrata por el Distrito 42. Muchas gracias, congresista electo, gracias por estar en directo USA. Su reacción a lo que ocurrió en la Casa Blanca, el presidente Biden ya promulgó la Ley de Respeto del Matrimonio y es algo interesante que en 1996 otro presidente demócrata, Bill Clinton, estaba promulgando la Ley de Defensa del Matrimonio que decía que era solo entre un hombre y una mujer. Han cambiado mucho las cosas desde entonces. Claro, mira, hoy día yo creo que, yo tengo bastante orgullo por nuestro país, por nuestra comunidad, que ahí tenemos este día que está apoyando a tanta gente en este país. Yo estoy casado con mi esposo, ya vamos a celebrar cinco años juntos, este día es bien importante para nosotros también, la comunidad gay, la comunidad LGBT, debe tener las mismas oportunidades que tiene toda la comunidad y toda nuestra gente, es un día muy bueno para los Estados Unidos. Usted se pudo casar porque la Corte Suprema derogó esa ley y legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora pasa en una ley de respeto al matrimonio, pero esta ley no legaliza el matrimonio a nivel federal, esos matrimonios todavía quedan cobijados por un fallo. ¿Le preocupa que la Corte Suprema pueda tumbar ese fallo, el Overfell de 2015, que permitió que usted y muchas parejas más lograran casarse? Bueno, claro, y esa es la razón que el Congreso y el Presidente están trabajando para apoyar a estos matrimonios, ¿no es cierto? Tenemos una Corte Suprema que sabemos que es bien conservative, que quiere hacer muchas cosas en este país que la mayoría de gente no apoya. en poder tener al presidente y al Congreso apoyar a nuestros matrimonios, apoyar a gente del mismo sexo para poder casarse, es bien importante. Hoy día es un día que es una oportunidad de proteger a la gente que ya se ha casado, gente que ha tenido la oportunidad de casarse con la persona que ellos aman. Y es importante también saber que en nuestra comunidad latina, en nuestra comunidad acá en Estados Unidos, hay bastante apoyo para gente que ama a su pareja, que ama a su esposo, a su esposa, y tenemos que apoyar a estos matrimonios en todas maneras que podemos poder hacer. Usted, decíamos, es alcalde todavía de Long Beach, pero es representante de la Cámara Electo. ¿Cuáles son sus prioridades en enero cuando ya asuma el cargo e integre esa nueva legislatura? Bueno, yo creo que hay bastantes cosas importantes para nosotros como demócratas, como un país. Para mí no hay nada más importante de la reforma inoculatoria en los Estados Unidos. Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía cinco años, con mi familia, con mi mamá, y para mí tuvimos, yo veo que a mí me dieron una oportunidad a ciudadanía. A los 21 años, yo, mi mamá, mi familia, agarramos ciudadanía acá en los Estados Unidos, y toda la gente que está acá en este país sin documentos, sin oportunidad, debe tener esa misma oportunidad que me dieron a mí cuando yo tenía 21 años. Y eso yo quiero trabajar todos los días para una reforma migratoria, para que las 11 millones de gente que está en este país que no tienen documentos puedan tener una oportunidad, la misma oportunidad que me dieron a mí. Eso es algo bien importante para mí y para tantos latinos también que están entrando al Congreso a este año. ¿Cómo ve la estrategia del gobierno? Ahorita el 21 de diciembre se acaba el título 42, que le ha permitido al gobierno expulsar a quien llega pidiendo asilo, y ya hay miles de personas intentando y están cruzando todos los días. ¿Cómo ve lo que ha hecho el gobierno y qué debería hacer si es que usted considera que debería ser algo diferente? Mira, gente que viene acá a los Estados Unidos, que viene a la frontera, que necesitan asilo. Es algo bien importante que en este país hemos hecho por mucho tiempo, por muchos años. La idea que gente no puede venir a los Estados Unidos porque están sufriendo, necesitan ayuda, es algo que yo no apoyo a eso. Yo creo que los Estados Unidos tienen que ser un país que ayuda a gente que está pidiendo asilo. No debemos tener una situación que no podemos ayudar a gente, especialmente que está en situaciones bien difíciles en su país. Ahora, sabemos que tenemos que ver a este programa con un programa de reforma migratoria más grande, que claro, tenemos que tener una frontera que sea segura, claro que tenemos que ayudar a gente en otros países, pero también tenemos que ayudar a la gente que está acá, que no tiene papeles, que necesita nuestra ayuda, poder tener programas de gas worker program para que si quieren trabajar acá en los Estados Unidos, pero regresar a su país. Tenemos que tener un programa que apoya eso. Estamos viendo que están bastantes republicanos, piensan que debe haber un programa para ayudar a este tipo de inmigrantes que vienen acá a los Estados Unidos. Esos son los tipos de programas que queremos trabajar en este Congreso. Usted nació en Lima, llegó a los cinco años, sigue la situación de la región y será una de sus prioridades en el Congreso y sigue lo que está pasando ahora en su país de origen. Creo que soy la única persona en este Congreso de Sudamérica que nació en Sudamérica. Todo lo que está pasando, no nomás en Perú, pero por todo en Sudamérica, es algo que es bien importante. Yo creo que como alguien que ama nuestra democracia en Sudamérica, es importante que Estados Unidos tenga una presencia ahí en la región, en Sudamérica. que estamos ayudando a la comunidad, estamos ayudando a los países, pero es algo que yo pienso que yo voy a también, puede tener una voz especialmente porque soy de esa región, soy de Perú, para ayudar a esa relación de Perú y acá a los Estados Unidos. Para terminar, congresista y alcalde, ¿va a marcar con su esposo de alguna manera lo que ocurre hoy? ¿Va a celebrar el que ya hay una protección mayor para su matrimonio y algo sorprendente para los matrimonios interraciales que también dependen de un fallo de la Corte Suprema? Bueno, vamos a celebrar la próxima semana porque la próxima semana, que va a ser cinco años que estamos pasados, tenemos un día especial planeado para la próxima semana. Robert García es alcalde de Long Beach, ya está terminando su periodo, a partir de enero es congresista, representa al Distrito 42, Demócrata, por California. Muchas gracias, congresista electo, gracias por estar en directo a USA. Gracias, muchas gracias.